En materia de campo productivo, en Venezuela se tiene previsto que los comités locales de abastecimiento y producción se mantenga la distribución para este 2020, además con los alimentos de total nacionalidad, asimismo con el aporte de los diferentes productores agrícolas del territorio venezolano. Necesitamos una economía que produzca todos los alimentos del país, empezando por los CLAT, ministro Leal Tellería, sueño y trabajo porque este año 2020 produzcamos el 100% de los CLAT en Venezuela, producción nacional en el campo venezolano, en la tierra venezolana. Las 12 millones de cajas mensuales con todos sus productos, esa es la meta. Para lograr esos objetivos necesitamos la incorporación de todos los sectores que producen en el campo, desde el productor más humilde de un conuco hasta los superproductores de miles de hectáreas, todos, todos. Cabe resaltar que este plan de trabajo es implementado para seguir impulsando la entrega de productos alimentarios desde las más pequeñas y grandes comunidades a nivel nacional. Yo Andrés Campos Bolívar, Óptica Nacional.